Bienvenidos, les deseo la mejora de la escuela. Una de las apuestas del Ministerio de Educación para el cierre del año lectivo 2020 es la prueba avanzo. Esta se realizará de forma virtual, por lo que las autoridades no quieren que haya ninguna falla en el examen, el cual ha sido calendarizado para garantizar que todos puedan realizarla. Estamos dando pasos gigantescos en la digitalización de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Este es uno de ellos. Y lo más probable es que no vamos a dar pasos para atrás. El 17 de noviembre serán evaluados los estudiantes del occidente del país y el Departamento de la Libertad. El 18 de noviembre los estudiantes del oriente del país y el 19 del mismo mes los de San Salvador. Mientras que el 20 de noviembre serán evaluados los de la zona paracentral. En este segundo ensayo se ha logrado superar todos los errores que encontraron en la primera prueba. Las autoridades de innovación consideran que esta forma de realizar la prueba bajará mucho los costos en comparación con los de la PAES. Precisamente para la prueba de la plataforma, para ver que las calificaciones se hagan de manera correcta, para ver que todos puedan acceder, que todos tengan su usuario y contraseña sin errores. Los más emocionados con la realización de este examen son los futuros bachilleres. Bueno, en los ensayos estuve sacando nota intermedio, pero ya con el conocimiento adquirido y lo que he estudiado, pueda sacar una buena, excelente nota de 9 y 10. La prueba avanzo se realizará a los estudiantes de escuelas públicas y privadas. Todo está listo para que esta prueba se realice y tanto los estudiantes como los maestros se muestran optimistas y esperan que deje buenos resultados. En total son 17 expedientes abiertos de investigación por la compra de insumos durante la pandemia, informó la Fiscalía General de la República. En los allanamientos se incautaron evidencias digitales. Son computadoras del despacho del ministro, del viceministro, una computadora que es del jefe de la UASI, que estaba en funciones en aquel momento y que él ahora es asesor, o sea, no está ya trabajando en la UASI directamente, el jefe de la UFI, de la Unidad Financiera Institucional, y una memoria USB y el resto son dos computadoras portátiles y creo que como tres o cuatro discos duros. Según la Fiscalía, el material decomisado no impide que el Ministerio de Salud continúe con las compras de medicamentos. Creo difícil que todo un ministerio como el de salud dependa de una, dos, tres computadoras para realizar todo el trabajo y funcionamiento. Digo esto porque no puede ser que en la computadora del despacho del ministro esté todo lo que se requiera para que el ministerio funcione. Además, dieron lectura, aparte de los avisos que presentó la CICIES para dicha investigación, entre estos las compras de botas de una empresa familiar del ministro de Salud, Francisco Alaví. Las observaciones y hallazgos informados por el funcionario de la CICIES denotan que el proceso de compra adjudicado a todo SADCB se hizo a un proveedor cuyo giro comercial es diferente al objeto de la compra, que hubo un único proveedor invitado a ofertar, que la oferta de autodo se le solicitó y se recibió en la UASI de Minsal con cuatro días de anticipación a la suscripción de la solicitud de compra de las botas, inicio legal del proceso, que se elaboró una segunda acta de recepción de la primera entrega del producto que hizo autodo SADCB, en la que se modificó la identidad de la persona que actuó en representación de la sociedad, ocultándose y modificándose el hecho que el señor José Ángel Montoya Quiñones hizo la primera entrega. Otras instituciones en las que se realizaron allanamientos fueron el Ministerio de Hacienda, ANDA, Medio Ambiente y el FONAES. Por su parte, la Fiscalía aseguró que va a valorar si procesa a algunas de las personas que intentaron impedir el allanamiento en el Ministerio de Salud. En todo momento, para toda la vida, estaremos contigo, somos siempre la mejor opción. Son más de 20 años, protegiendo tu vida, esa es tu mejor garantía. Esa es tu mejor opción, en todo momento, estaremos contigo. Hospital de Especialidades Nuestra Señora de la Paz. Salud de clase mundial.